Hola, soy Miguel Puga, Mago Migue... ...y quiero mostraros un rincón mágico, un rincón especial... ...que descubrí cuando yo era niño... ...que está en Andalucía, en una ciudad maravillosa... ...que supongo que ya habrán adivinado cuál es... ...se trata de nada más ni nada menos que de Gran Hada. Recomiendo que si visitan la ciudad... ...se pierdan en las callejuelas adyacentes a las principales... ...y seguro que descubrirán algún sitio tan bello, tan hermoso... ...con tanto misterio y encanto, como este rincón... ...el mirador de la almazada, que fíjense, qué maravilla... ...esto es magia, amigos". ¡Gracias por ver el video!